testigos del amor de dios dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del señor perseverantes y anclados en las promesas del cielo convencidos que jesús es el camino la verdad y la vida y todo lo demás son callejones sin salida testigos el sí de valientes a dios ayer hoy y siempre un caluroso saludo en el señor bienvenidos a este espacio donde testigos se encargan de comunicarnos de anunciarnos esa buena noticia del paso del señor por sus vidas en este día quiero consagrar los frutos de este espacio del señor para que nos permita y nos dé la gracia de abrir nuestro corazón para que podamos en este momento tener la certeza de que es él quien va a hablar a cada uno de nuestros corazones el día de hoy tenemos a una invitada muy especial ella nos acompaña desde la ciudad de barranquilla colombia ella es una diseñadora gráfica de profesión y es una enamorada del señor ella es melisa navarro pinzón bienvenida melisa cómo estás hola joana muchísimas gracias por esta invitación qué bendición y qué rico poder estar aquí acompañándolos en este día amén melisa gracias a ti por aceptar la invitación que el señor te hace por nombre propio melisa tengo entendido que naces en un hogar católico cuéntanos un poco acerca de tu familia si yo bueno hace 27 años sube la bendición de nacer en el hogar de rafael navarro y de carmen pinzón una familia católica católica de tradición bueno vienen de esa tradición pues de los abuelitos y los tatarabuelitos de creer en ese de crecer en ese catolicismo como dicen ellos apostólicos romanos pero digamos que hace catolicismo que se convirtió en ese proceso light de la fe que realmente no se vive con una verdadera emoción sin embargo hace 28 años ellos accedieron al sacramento del matrimonio y bueno ahí nací yo soy única hija y he tenido la gracia y la bendición de crecer en un hogar de padre y una madre que siguen perseverando en su matrimonio y que bueno eso es lo más hermoso de todo melisa tengo entendido que en la época en el que estabas en la universidad ustedes atravesaron como familia un proceso un poco fuerte de que se trató bueno yo te cuento que debido a la actividad económica mi papá se desempeña como independiente así que nuestra vida siempre ha sido como de altos y bajos pero quería que una crisis así súper drástica se vivió en el proceso de mi etapa universitaria vivimos una crisis económica muy fuerte perdimos muchas cosas desde la parte material y todo radicó en las malas decisiones que se tomaron en de ser desobedientes a lo que el señor nos propone a los mandamientos a vivir esa esa religión o esa fe o ese cristianismo en mi conveniencia y en lo que es importante para mí como yo creo que son las cosas y hasta donde yo decido hacer entonces bueno no significa que el señor no castigue o nos ponga una ley que diga que porque no cumplimos sus mandamientos nos va a ir mal no pero siempre que cosechamos bien nos va a ir bien y si nuestras decisiones no están sembradas en los planes de dios en algún momento tendremos una consecuencia porque los mandamientos son propiamente ese camino amor ese camino de fe que el señor nos da para poder alcanzar una verdadera felicidad así que como familia en ese momento cada uno desde sus aspectos y de su importancia dentro del plano familiar ninguno era obediente a lo que el señor nos planteaba como familia melisa tú acuñas a qué fue la desobediencia la que los llevó quizás a esa desestabilización económica pero entonces qué es estar en desobediencia aún mejor aún qué es ser obediente bueno ser obediente no es fácil pero es un camino que te da una verdadera felicidad y una verdadera plenitud ser obediente es vivir la fe siendo cuentes vivir la fe de acuerdo a lo que la palabra de dios nos propone vivir la fe de acuerdo a los mandamientos que son esas leyes de amor o ese camino de amor y libertad el señor nos ha regalado entonces en definitiva ser obedientes es ser coherente al plan de vida al proyecto de vida al sueño que dios siembra para nosotros y es claro en muchas ocasiones vivimos una desobediencia por desconocimiento pero no hay como tener una conciencia tranquila de que cuando tenemos ese conocimiento de esas leyes de amor y esos planes y esa palabra y esos sueños que dios tiene para nosotros vivir acorde y en armonía a lo que el señor nos plantea da mucha paz tranquilidad y realmente para mí eso es ser obediente tener tranquilidad y conciencia de que estamos haciendo las cosas según papá dios nos las propone melisa y cómo hacen ustedes para escuchar entonces la voz de dios para escuchar eso que el señor les está proponiendo porque es que es muy fácil no no decir si está bien quiero vivir acorde a la obediencia acorde a lo que el señor me está proponiendo pero entonces cómo hacen ustedes para escuchar la voz del señor bueno para escuchar la voz del señor hay que conocer al señor y por gracia de dios somos una familia muy activa en la fe somos una familia que desde el punto de vista individual y desde el proceso en sí de familia grupal constantemente acudimos a la palabra del señor a la oración personal a la oración familiar somos familias de eucaristía sagradamente siempre los domingos pero si podemos también en otros momentos de la semana lo hacemos siempre dispuestos también a servir a estar en grupos de oraciones a pertenecer a comunidades católicas que también nos ayudan a crecer y perseverar y que han sido un ancla muy importante en los momentos de dificultad familiar entonces cómo escuchas la voz de dios hablándole desde la sencillez en medio de su palabra en medio de su evangelio en medio de la voz de tu hermano en medio de ese consejo que recibes de esa oración en la mañana que te pueden enviar a tu grupo de whatsapp son cosas tan sencillas a veces creemos que escuchar a dios implica un proceso complejo y que tal vez como ese dios del antiguo testamento estamos esperando que caiga y sea salga un trueno un relámpago en medio del cielo para saber qué es lo que se está sonando para nosotros a dios se le encuentran las cosas pequeñas siempre y cuando nosotros le pidamos y nace de nuestro corazón decirle al señor quiero conocer cuál es el plan que tienes para mí quiero soñar lo que tienes para mí claramente no es fácil pero dios siempre se encarga de de darnos respuestas y darnos esa posibilidad de ir entendiendo y discerniendo el proyecto y lo que él sueña en obediencia para cada uno de nosotros melisa y esa crisis económica por la cual ustedes atravesaron cuánto tiempo duró años fueron siete años que bueno en el presente verlos y decir wow tiempos difíciles tiempos que nos dejaron muchas enseñanzas como familia y que a veces uno en el mismo en la misma dificultad humana lo que anhela con todo el corazón es que las cosas pasen de una manera rápida mágica que esto se solucione pronto pero bueno fueron siete años en donde empezamos a ser activos empezamos a agradar al señor en medio de nuestras dificultades y de pronto el actuar humano es listo señor ya estamos haciendo las cosas bien ya de pronto pasaron seis meses de pronto pasó un año porque no te encargas de restaurarlo todo porque ya las cosas no pueden estar bien de nuevo pero no durante esos siete años el señor nos permitió vivir un proceso como familia una conversión que aún no termina que sigue dándose de diferentes áreas de nuestras vidas tanto de manera individual como de manera familiar y bueno fueron siete años que ahora los mira uno y dice wow tanto tiempo como pudimos hacer para soportar tantas cosas y tantas dificultades y realmente todo se da gracias a la gloria y a la gracia del señor en nuestra vida porque hay algo importante y es que seguimos teniendo problemas o sea si encontramos al señor conocimos a dios decidimos caminar en obediencia y claramente los problemas siguieron estando presentes pero cuando dios está presente en nuestra vida joana el señor nos regala paz y tranquilidad y eso es lo más importante en la en el antes estaban los problemas pero cargado de desesperación en este caso mi papá era una persona que él sentía la responsabilidad económica del hogar así que él se desesperaba él no tenía paz no tenía tranquilidad no dormía a veces eran las doce de la mañana y lo veía dando vueltas por la casa por la misma preocupación que tenía pero el señor se encargó de darle confianza de darle paz y en esa misma manera en que él recibió esa paz y esa tranquilidad nosotros como familia también la recibimos entonces si seguíamos teniendo problemas seguían llegando a las cuentas había que comer pagar arriendo pagar servicios pagar universidad pagar todas las cosas que como familia se necesitan pero ahora teníamos la certeza y la confianza que teníamos un padre que se encargaba de proveer cada una de nuestras necesidades melisa muy claro lo dices que fueron siete años y son siete años largos que si quisiéramos resumirlos pues en este momento la verdad el tiempo se nos agotaría pero si pudiéramos resaltar los principales aspectos que a ti se te quedan en el corazón durante estos siete años cuál nos compartiría bueno te voy a compartir tres aspectos importantes porque fue tanto tiempo y es difícil como poder darte uno solo y bueno el primero recuerdo un día Johanna que literal en esta casa no había absolutamente nada que comer mi papá tenía dos mil pesos en su bolsillo y nadie sabía la dificultad que estábamos pasando era algo que vivíamos de una manera muy cerrada nosotros nuestro núcleo familiar papá mamá y abuela y pues mi persona y nadie a más nadie le exteriorizábamos lo que nosotros vivíamos sólo dios sabía lo que realmente estaba pasando en esta casa y me pareció muy bonito que sería cuando literal no había nada para comer tampoco había plata en el bolsillo para ir a mercar llegó una compra sin buscarla o sea dios se encargó de proveer ese alimento que sabía que necesitábamos otro aspecto súper importante fue un semestre mío en la universidad que había que cancelar había que pagar la la cuota al crédito porque y pues yo estudiaba con un crédito y me lo cancelaron entonces como quien dice que en el aire y dios se encargó de proveer para poder cancelar ese semestre sin créditos y sin nada poder cancelarlos y también poder hacer un acuerdo de pago para un saldo de un dinero que se debía y recuerdo mucho que ese día cuando fuimos a hacer la negocia negociación con la oficina de abogados mi papá habló y generó un acuerdo de pago y cuando salimos de ahí le dije cómo vas a hacer para pagarlo o sea tú si tienes plata para eso y recuerdo que me dijo no te preocupes tu papá no solamente soy yo papá dios y él se va a encargar de proveer y de hacerlo y bueno se pudo pagar ese dinero porque dios se encargó de proveerlo en ese momento y otra bendición muy bonita fue que nosotros cuando perdimos muchas cosas materiales entre esas cosas que perdimos pues perdimos el medio de transporte que teníamos para para nuestra familia que era el carro y recuerdo mucho que estábamos en un grupo de oración y el señor puso en el corazón de las personas que le daban ese día al grupo que dios iba a regalar dos vehículos a dos familias y yo en ese momento le pregunté al señor guau cuando podremos nosotros tener esa bendición y esa gracia pues te puede volver a tener un vehículo porque políticamente no teníamos las posibilidades para hacerlos y no había manera ni de acceder a un crédito ni de tener el dinero para comprarlo pero dios se encargó de proveer ese vehículo sin dar un solo peso y fue una bendición que también llegó a nuestros hogares y esas son tres cosas así que tengo muy presente en este momento pero fueron infinidad de milagros que se realizaron durante esos siete años muy claro hablas de esos milagros melisa definitivamente ese es el señor quien con cuerdas de amor y lazos de ternura y con ese amor creativo se encarga de sorprendernos de deleitarnos y constantemente a ustedes les estaban pasando entonces esos milagros si pudieras resaltar un milagro como el gran milagro para ustedes como familia cuál nos compartiría guau joa el gran milagro fue una conversión en todo el hogar en toda la familia en en mi papá en mi mamá en mí realmente el verdadero milagro se dio gracias a esas oraciones de mi madre que le doblaba sus rodillas al señor pidiéndole que se encargara de tocar el corazón de su familia que así como ella estaba enamorada y necesitaba de dios quería que su familia también lo estuviera entonces para mí ese fue el verdadero milagro un milagro que sea que ha permanecido en los años un milagro que se encargó de transformar la vida el interior y el corazón de cada uno de nosotros yo creo que fuera de todo lo material que ha logrado conseguir nuevamente fuera de todo lo que dios se encargó de proveer es que hoy en día somos personas que vivimos el amor de dios verdaderamente que si querramos que pecamos que no somos perfectos pero que como familia estamos en esa búsqueda de la santidad y de soñar no lo que nosotros queremos sino en lo que el señor sueña para cada uno de nosotros para mí ese es el verdadero milagro y es una gracia que aún conservamos y que le pido al señor que todos los días de la vida permita que siga estando presente en nuestra familia y no sólo en nuestra familia como papá mamá hija y abuela sino que también el día que yo pueda formar mi familia y pueda también conocer un hombre que sueñe con que sea dios la presencia perfecta en la unión familiar porque para mí ese fue el verdadero milagro y es una gracia que solamente el señor da melisa de que puedas decir que ese fue el gran milagro porque quizá algunas personas puedan haber atravesado por situaciones difíciles como familia como personas pero de pronto al encontrar o al hallar aquel aspecto económico que en algún momento se fue recuperarlo entonces olvidarse olvidarse de que pronto en algún momento el señor tocó las puertas de su corazón que el señor se encargó de enamorarlos y definitivamente puedes volver como a esa vieja naturaleza y esto me lleva a pensar a una cita bíblica que voy a parafrasear que es colosenses 3 9 donde nos dice que dejamos la antigua naturaleza para revestirnos de la nueva naturaleza conforme a la voluntad de dios y eso es definitivamente lo que viven ustedes como familia cuando el señor dice que cree en el señor y serán salvos tú y toda tu familia ahí es donde está el regalo y la gracia de que ustedes nombren como el gran regalo está a los pies de jesús bueno melisa y entonces adicional a esa área que el señor toca que es el aspecto económico que otras áreas durante esta época ha ido transformando el señor en tu vida bueno yo a dios han cargado de transformar muchas áreas en mi vida y la vida profesional el área profesional de una manera muy fuerte la vida también pues emocional y lo que se sueña desde la efectividad también pues es algo que el señor ha trabajado creería que esas han sido las tres áreas que dios ha trabajado y pues para mí la más principal también ha sido que el señor me permitió servir estar ahí al pie del cañón evangelizando llevando su voz llevando su palabra desde mi profesión y también fuera de mi profesión entonces definitivamente creo que me quedaría corta acá explicándote cuáles serían todas las áreas que el señor ha tocado porque dios los años siguen pasando y dios sigue transformando dios sigue sanando dios sigue revelando en el hoy decimos estamos en este presente y cuando miramos al pasado guau cuando yo soñaba esto odio cuando yo pensaba esto o señor cuando yo creía que esto iba a ser imposible y en tu presente lo tienes fueron muchas áreas han sido muchas áreas y seguramente en el paso de los años dios seguirá trabajando y revelándome que quiere seguir puliendo pues de mí como como esa obra perfecta en sus manos como ese barro que está en manos de un alfarero pero así como a grosso modo diría que mi efectividad mi vida laboral y mi vida familiar han sido esas tres áreas que que dios ha trabajado fuertemente pero quizá muchas personas melisa te puedan estar escuchando y preguntándose bueno pero como toca entonces el señor la vida de una área por ejemplo la profesional que hace el señor de manera puntual que dices que ha pasado por tu vida en esa área bueno te cuento que creo creo que lo que yo pude sentir en ese momento es un sentimiento que seguramente muchos profesionales desde sus disciplinas hoy se encargan de vivir o de sentir y la frustración yo a la frustración porque lamentablemente muchas veces no tenemos el mejor salario la mejor remuneración es difícil trabajar no tenemos el mejor entorno no tenemos los mejores jefes no tenemos los mejores compañeros y hay bueno cantidad de cosas fuera de nuestro entorno que se encargan como de hacernos sentir poco satisfechos con esa labor que realizamos y bueno yo era una de esas personas que definitivamente decía señor tanto esfuerzo tantas cosas para pues estar en esta situación en el presente y en el hoy pero también recuerdo como en aquel momento yo soñaba con trabajar porque como soy diseñadora gráfica me soñaba desde la universidad siendo una mujer muy exitosa desde los ojos del mundo trabajando en una empresa grandísima con una super marca que se encargara de tener que ver en la vida de todo el mundo porque pues mi carrera lo que busca es comunicar y quería comunicar a la vida de todo el mundo pero comunicar que consumismo banalidades mentiras y una aparente vida de felicidad que realmente no es felicidad los años fueron pasando y mientras esa frustración me cuestionaba un poco sobre qué estaba haciendo con mi vida y qué era lo que quería el señor iba trabajando y me iba revelando que él tenía un plan mucho más grande para mí y que él realmente quería que si comunicara que si comunicara que si llevara una verdad al mundo pero que no fuera la verdad que el mundo del consumismo o de las apariencias gritaba que era el verdadero mundo dios me invitó a trabajar para su marca para mí es la mejor marca siempre he dicho que bueno desde desde digamos que de la parte de mi servicio porque tengo la gracia de tener un trabajo pero para mí siempre he dicho que mi trabajo principal es ser cristiana y evangelizadora y pues ya luego soy diseñadora gráfica y bueno dios se encargó como de permitirme poder llevar ese mensaje esa voz esa verdadera felicidad y por eso digo que él es mi jefe porque trabajo directamente con él y para él considero que todas las gracias y todos los dones y las habilidades que tengo han sido un regalo propio de su amor y que para mí que más importante que ponerlas a su servicio ya a su fruto para poder y llegar otras y tocar otras vidas llevar ese mensaje de la verdadera felicidad de esa felicidad que no te quita nada más bien se encarga de dártelo todo entonces desde mi profesión como diseñadora gráfica empecé a implementar las herramientas y las habilidades que había conseguido gracias al señor para ponerlas a su servicio como evangelizando por redes sociales haciendo imágenes que si algunas personas de alguna comunidad necesitaban compartir alguna información para un retiro para un evento hola aquí estoy yo te pongo mis habilidades a y bueno sí muchos dirán pero es que tú eres diseñadora gráfica y es más fácil hacerlo que de pronto siendo psicólogo que de pronto siendo abogado que de pronto siendo administrador no todos tenemos de nuestras disciplinas habilidades que se van desarrollando por ejemplo un abogado es un buen orador es un buen defensor entonces de tu disciplina como abogado puedes hacerlo desde la del derecho o si eres un administrador de empresas y eres súper bueno para la logística y para la organización o si eres comunicador social o si eres médico desde cualquier área que de profesional en el que te encuentres siempre que lo quieras el señor se va a encargar de darte las herramientas para darte cuenta cómo puede servir de tu profesión y yo creo que la gracia y el regalo más lindo de todo esto es que ese sentimiento de frustración y de impotencia en donde constantemente nos confrontamos con un mundo diciendo definitivamente no estoy viviendo lo que yo quería o no estoy ganando lo que yo quería Dios se encarga de mermar eso porque él se va encargando de quitarnos ese egoísmo y esas ganas de querer tener cosas materiales para realmente darnos cuenta que la verdadera felicidad es llevar su amor a otros llevar una buena noticia a otros y que seamos como una bolita de nieve que va creciendo y que va creciendo y que va creciendo y que cada día sea más vidas más personas invadidas en el amor del señor que puedan vivir esos procesos de sanación esos procesos familiares esos procesos personales que cada uno de nosotros hemos vivido entonces desde mi profesión fue de esta manera y creo que es el camino y la pieza clave para cada una de las profesionales para cada una de las profesiones melisa yo tengo una pregunta que de pronto muchas personas pueden estar diciendo listo eso quiere decir entonces que si dios pasa por mi área profesional es porque voy a empezar a servir como fue tu caso dios te invitó a servir o tú sentiste en tu corazón el deseo de empezar a servir como así muchas personas pueden estar diciendo no es que definitivamente yo yo no sé a quién acudo yo no sé cómo poner al servicio mis cualidades mis talentos entonces en tu caso cómo fue sentiste en el llamado puntual de que alguien te dijo melisa necesito esto por favor me ayudas o tú desde tu iniciativa desde ese amor que el señor había dado a tu vida dijiste voy a tocar las puertas y abrirme a que aquí estoy bueno desde mis inicios en todo el proceso de conocer al señor recuerdo que que alguien me habló un día en una asesoría espiritual y me dijo tienes un poder muy grande en tus manos y es poder comunicar a muchas personas la verdad y el amor del señor pero eso quedó ahí puesto en el tintero o sea yo pienso que de pronto fue la manera en la que el señor se encargó de informarme que había un camino para hacerlo pero pasaron muchos años hasta que yo definitivamente tomé la decisión y que dios me dio la luz de en qué parte podía trabajar porque si en ese momento recibí de pronto ese mensaje del señor por medio de esa persona de oye quiero que que te encargues de llevar la buena nueva y eres una mujer que comunica porque no comunicarlo de manera masiva y en medio de las redes sociales pero ya muchos años después fue que ya en medio de mi corazón obviamente fue dios pero ya fue el directamente quien suscitó en el corazón y me mostró el camino para hacerlo entonces para mí fue un poco de las dos primero el señor que de manera general te dice hola quiero que hagas esto y ya luego el mismo suscita en el interior del corazón y se muestra cuál es el camino y el espacio en el que quiere que lo hagas así es en las de la invitación y después espera de nosotros esa decisión ese paso firme de obediencia donde quiere que nosotros seamos sus manos seamos su palabra y mostremos su rostro melita así es en este momento te pueden estar escuchando muchos jóvenes entonces qué mensaje le podrías darle a esos jóvenes y por qué no a los padres de esos jóvenes que vean que te vean en ti representados a sus hijos como esperar en las promesas del señor porque es que escucharte hablar después de haber pasado esta crisis económica después de haber estado en la universidad donde se presentan tantas tentaciones quizá tantas invitaciones tantas puertas que empiezan a tocar cómo haces tú cómo has hecho para perseverar en las promesas de dios bueno voy a dar tres consejos yo a uno a manera general uno para los padres y uno para los jóvenes a manera general quiero decirles que en ese momento de dificultad y es propiamente algo que tú mencionabas de creería yo que fue la clave para que en este presente no nos olvidemos del señor y es que durante esos siete años dios se encargó de crearnos esa conciencia de que nada es nuestro y que todo le pertenece al señor en ese momento le decíamos a dios papá simplemente danos la gracia de poder ser buenos administradores porque realmente todo te pertenece a ti nada de nosotros y te pedimos que nos regales para poder compartir no para quedarnos simplemente como con lo nuestro esa esa clave la ese mensaje o ese consejo lo quiero dar a manera general a los padres que en este momento quieren que pronto sus hijos puedan salir de esas tentaciones y esas dificultades que tienen presente hablen directamente con dios él es el que se puede encargar de solucionarlo todo en mi caso a mis 18 años tuve la gracia de empezar a vivir esa experiencia de dios no porque mi mamá me decía melisa vamos melisa hazlo sino que primero su ejemplo me empezó a motivar y me empezó a mover y segundo la oración de una madre o de un padre es lo más poderoso para la conversión de un hijo entonces más bien no te preocupes sino que ocúpate en orar en pedirle al señor que toca el corazón de tu hijo y no te desesperes en el tiempo perfecto en el momento perfecto eso dará paso en tu vida en la vida de tu hijo porque muchas veces mi mamá me decía melisa vamos melisa hagamos yo pero como es mi mamá de molestona pero a qué fastidio pero no ella digamos que decidió cambiar la estrategia y lo que hizo fue entregarle completamente a dios la situación orar ella a pedirle a ella y bueno su hija a los 18 años comenzó a conocer del señor cuando en sus planes nunca había estado de pronto ser la mujer que hoy está aquí presentes hablándole de la experiencia y del paso de dios por su vida y para los jóvenes cuál ha sido una clave para mí en la perseverancia no significa que porque yo hoy estoy aquí delante de ustedes contándole de las promesas de los milagros y de las cosas tan maravillosas que dios ha hecho en mi vida yo no haya sentido tristeza yo no haya sentido de desmotivación claro que sí o sea eso ha estado presente todo el tiempo todo el tiempo está ahí pero pero la perseverancia está en el tipo de personas con las que nosotros compartimos así que para los jóvenes rodénse de buenas personas rodénse de amistades sanas rodénse de amistades santas rodénse de personas que también tengan esa necesidad y en este proceso de enamoramiento y de encuentro con el señor porque el amigo es el que nos motiva el amigo es un tesoro un tesoro que que nos ayuda a seguir caminando y perseverando en ese proceso y en ese encuentro del señor así que para mí las amistades las buenas amistades y las amistades en el señor han sido la herramienta clave y dirán muchos sí pero es que yo solo soy o yo sola soy la que la que está buscando este proceso de conversión en medio de mis amistades no te preocupes dios se encarga de sorprenderte con personas en el camino pero tienes que ser valiente y ser valiente significa tener que renunciar a ese amigo a esa amiga a ese novio a esa novia o a esa persona que definitivamente lo que hace es alejarte del señor dios va dando las instrucciones va mostrando lo que quiere para nosotros y lo que no quiere para nosotros así que es importante no tener miedo y si es necesario que en este momento de tu vida le digas no a alguien y que le digas al señor no lo hago por creerme más sino que señor lo hago como una muestra de amor porque quiero seguirte y sé que esa persona o esta amistad en este momento lo que hace es alejarme más de ti y de los planes y de los proyectos que tengo seas capaz de decir no más hasta aquí va a ser hasta aquí va a quedar y el señor se va a encargar de sorprenderte con amigos con personas maravillosas que también lo aman que también lo siguen así que no tengas miedo y simplemente confía en los planes del señor siempre que tú tomes una decisión en dios papá dios se va a encargar de respaldarte así es melisa porque quienes confían en el señor nunca quedan defraudados de consejos tan apropiados especialmente acerca de la amistad porque el mismo señor nos dice que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro y bueno se nos ha acabado el tiempo melisa muchísimas gracias en este momento quiero darte una sorpresa realmente no soy yo es el señor quien quiere regalarte una promesa quiere darte a ti a tu corazón a tu vida una promesa para que te ancles a ella y voy a tomarla entonces en este momento de aquí y la voy a compartir entonces dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ignorabas jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ignorabas jeremías 33 3 wow hermosa promesa donde se ratifica la importancia de la oración la importancia de tener oídos de discípulo la importancia de que sigan unidos como familia clamando al señor donde es el quien va a dar respuestas a sus corazones donde es el quien tiene la última palabra sobre sus vidas y donde va a ser el quien definitivamente siempre los va a respaldar en cada una de sus situaciones muchísimas gracias dios te bendiga dios siga bendiciendo a tu familia y lo siga siendo entonces instrumento de su amor para tantas personas amén joa muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos y bueno que el señor se siga armando grandemente en cada una de sus vidas y de sus corazones y que a todos podamos conocer el verdadero amor el amor en forma de cruz pero el amor más lindo que puede existir que es el amor del señor amén dios los bendiga y un fuerte abrazo dale clic en me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos